Simpatizantes y militantes del Partido Revolucionario Institucional acompañaron a Claudia Pavlovich Arellano, candidata de la gubernatura de Sonora, en lo que fue el cierre de su campaña en el municipio de Cajeme, donde expresó su agradecimiento a los cajemenses, quienes le hicieron sentir su apoyo a lo largo de la campaña electoral. Pablovich y Félix Chávez estuvieron acompañados por el resto de la fórmula prellista en la fiesta que se alargó durante horas y en la que los asistentes pudieron disfrutar de la música de la banda La Tracalosa, Francisco El Gallo Elizalde, El Gran Jefe y Banda Triguera. Con información de Omar Rodríguez, Azteca Noticias.